ah muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y antes de empezar con este vídeo os voy a poner en contexto estaba tranquilamente esta tarde hace escasos minutos charlando con la jefa y me ha saltado un anuncio en el bot de disco que tengo en el servidor con un parche un post mejor dicho de los desarrolladores apenas lo abierto y he visto que es el state of the galaxy es decir ese post que publican anunciando un poco el contenido que va a venir los próximos meses y la primera imagen que veo o sea ni ni he leído el post ahora es star wars de mandalorian no voy a recrear la reacción que tuve pero vamos he pegado un brinco cuatro chillidos la jefa me ha dicho que estás haciendo le enseñado en la foto he dicho mira la mente en el juego haya pegado cuatro brincos también y me río tanto al ver al verme en esta situación que he dicho voy a leer mejor dicho voy a analizar en directo en la este este post yo digo no he leído nada a medida que vaya nos a iré leyendo lo con vosotros a la vez bueno con vosotros no quiero leer primero vosotros lo veréis en vivo y a ver qué es lo que van a meter yo digo estoy súper emocionado por cierto sé que mucho me lo preguntaste en los comentarios fijo que va a caer alguno si cree que iba a venir el contenido de mandaloriano al juego yo digo no leído al post si bien que se meten cosas de ellos que tiene pinta que sí pues la verdad no lo esperaba realmente habiendo únicamente una temporada que saquen ya contenido es algo que me sorprende pero bueno ya sabéis que os digo si me equivoco pero me equivoco para bien pues oye me equivocaba ya está todos contentos no vale ya estamos en el post propiamente dicho creo que está todo correcto vale vamos con la información que ya os digo vais a ver mis reacciones en vivo buenas hola hola canalitas ya tenemos nuestras dos primeras leyendas galácticas rey y el líder supremo kylo ren estamos increíblemente excitados por ver cómo la comunidad está desbloqueando estos dos nuevos personajes no sé a quién qué parte la comunidad se referirán porque somos cuatro bueno son cuatro gatos los que lo tienen y está investigando descubriendo nuevos escuadrones potentes para hacer sinergia con ellos bien con ello con estos dos nuevos personajes y llegamos al final de la nueva trilogía al bloque de la nueva trilogía y nos movemos a una nueva parte de star wars y empezamos bien el logo de mandalorian genial vamos a explorar el borde exterior con algunos carácteres de esta serie que harán su aparición en el juego gris carga y caradón gris carga es este actor que conocéis yo al menos yo conozco por depredador que se llama carl carl weathers creo o algo así también sale creo en rocky y seguramente lo conoceréis a muchas otras pelis vale con gris carga lo que han intentado es capturar su naturaleza calculadora como el jefe del gremio de cazarrecompensas en cuanto a la parte de gameplay gris traerá algunas gris era con una especie de ser un apoyo que potenciará y screen son suportes que potenciar a los a los atacantes a los atacantes pesados de esta facción de los cazarrecompensas están experimentando con sus interacciones con los cazarrecompensas con los contratos de los cazarrecompensas para convertirlo en un líder potente de esta set up de momento todavía están trabajando los detalles finales pero creen que será un gran aliado para una facción que ya como veis o como ya sabéis tienen varios personajes y el segundo personaje que podemos ver es el de cara de un cuya actriz me parece que se llama en día llena llena carano o algo así jina peleó como perdón cara de un peleó como una tropa de choque durante la rebelión en la nueva república hasta que se redactó como una mercenaria sueldo bien no hay duda de que puede aguantar lo suyo como o sea que es que puede aguantar mucho como o sea que es difícil de matar digamos como rebelde y como como canalla para como canalla bueno que hacer compensas escondiéndose del imperio en las las partes alejadas de la galaxia de la galaxia vale por lo que dicen aquí será difícil de matar como rebelde y como canalla es curioso o sea es verdad que ella no forma parte del gremio de cazarrecompensas pero me claro es que realmente el tag de mercenario en el juego no está entonces vale veo lógico que le metan el tag de rebelde por la parte por el momento en el cual ella luchó por por la rebelión y el de canalla porque bueno realmente creo que la mayoría cazarrecompensas también tiene ese tag perfecto en cuanto a su rol en el juego en el galaxy of heroes que ahora será un tanque un nuevo tanque para los rebeldes me gusta me gusta pero también proveerá a los canallas con como con un o sea será un atacante para los canallas esto me deja un poco confuso es queremos representar su odio hacia los imperiales con algunas mecánicas anti imperiales en su kit vale o sea por lo que veo va a ser ostras tengo curiosidad por ver cómo van a desarrollar este kit de habilidades o sea su rol para los los rebeldes va a ser el de tanque el de protector pero también va a servir como atacante para los canallas no sé si habrá alguna mecánica en plan de que cambie de de posición en plan yo que sé está con los rebeldes hubo hubo que estoy viendo el diseño del personaje madre mía o sea a la gente le puede gustar más o menos cómo están hechos los personajes pero después de haber jugado de casi el principio de este juego ver la evolución que hay en los rostros y en la cantidad de polígonos d de los de los héroes en el juego es verdad que en el la gente capital games mete la pata un montón pero hay que decir que aquí pues mira aquí hay una mejora y guste más o menos pero hay una mejora me encanta el moderado de cara doom y vamos bajando y dicen que por último pero no por ello menos importante tenemos una imagen del mandalor ya no que imagino que vamos va a venir al juego también el mandalor ya no es que es un genio soy este está misteriosa este misterioso hombre de pocas palabras que trabaja para los cazarrecompensas en el borde lejano de la galaxia nadie nadie sabe bien de dónde viene o cómo está también equipado para batalla pero pocos se preguntan o se dudan de su habilidad para conseguir el objetivo ya está disparando desde desde la cadera con su pistola blaster o usando su sniper amban para desintegrar a sus enemigos el mandaloriano siempre está preparado para conseguir aquello que está en su camino perfecto tendremos más detalles para compartir con vosotros de la serie del mandaloriano a medida que nos acerquemos a las fechas de su publicación bien antes de seguir de momento sabemos que parte del contenido de estos de estos próximos meses estará centrado en esta serie y que ya tenemos tres personajes anunciados seguramente quedan unos cuantos más la pregunta del millón va a aparecer baby baby yoda jaja bueno voy a acabar de leer esto para luego hacer las conjeturas hemos cambiado nuestro el calendario del road ahead para acomodarlo a a las leyendas galácticas a las leyendas galácticas el siguiente la siguiente actualización del de este del road ahead cubrirá algunos de los planes más grandes para el el siguiente cuarto de año y el siguiente parche gordo de contenido es decir cuando vienen las cosas buenas también tienen planeado celebrar el 40 aniversario de star wars el de la película del imperio contra ataca el próximo mes así que habrá algún un action packet quarter esto no sé bien cómo se traduce algo voy a buscar por en google y aquí acaba este post vale ya he buscado lo de action packet que es algo así como lleno de acción y realmente lo único que nos dice es que él coincidiendo con la celebración del cuarto del 40 aniversario del imperio contra ataca habrá un cuarto de un trimestre centrado o mejor dicho un trimestre con un contenido lleno de acción de me imagino que de eso del imperio contra ataca o sea que ahora estoy loquísimo es decir para que nos anuncian ya que va a venir contenido del mandaloriano perfecto pero de esta serie dudo que ahora hagan una raid o que saquen yo que sé lo que sea batalla de asalto nada entiendo que metan personajes bien por lo que veo no será en plan no será como ocurrió con rogue one o han solo que sacaron realmente en el caso rogue one sacaron una facción propia que sé que eran los rebeldes pero rogue one y luego sacaron un par de soldados imperiales junto con krennic ahí teníamos digamos 22 facciones y en han solo sacaron la setup de los canallitas que fue un poco pinchado en general salvo algún momento en concreto con han solo el joven han solo soliando late luego ha tenido menos ha pasado más por por la pena que por la gloria en el juego pero aquí vemos que esto de momento estos dos nuevos personajes no van a ser una facción propia porque por lo que se ve gris carga va a ser un personaje que va a complementar a los cazarrecompensas y cara dunn no va a tener nada que ver con ellos es decir va a ser un nuevo personaje de la rebelión o sea un nuevo rebelde así que estoy con muchas ganas de ver si con si podría encajar por ejemplo en la setup de el comandante look para servir como counter de metas o para hacer un nuevo meta no sé en cuanto a la parte de su sinergia con canallas realmente ya tienen que hacerle un kit flipante o para que ahora de repente una salga una facción canallas como para que sea eso no digo reina del top o sea reina del meta pero sí importante pero bueno puede ser que si que se sacan contenido de mandaloriano en plan personajes de la serie pero no en una facción propia esté guay el juego o sea que sea una una edición de contenido buena porque nos daría esa libertad para escoger que queremos sacar en vez de tener que sacar los cinco yo que se tenéis que hacer recompensas y pongamos que gris carga es la leche y tenéis apuesto que hacer recompensa subidos pues miran saco un personaje y lo potenciáis que tenéis a los rebeldes con look y cara de una hace que sean buenísimos pues mira te sacas a cara de un de los nuevos personajes que tienes yo que sé que le van a meter el tag mandaloriano juego algunos cuantos personajes y les lo introducen con el mandaloriano y tenemos en una setup pues miradamente lo firmó pero bueno la verdad estaría bien que eso que me tiran personajes sueltos o sea sueltos que metan personajes de la serie pero que no hagan con ellos una setup porque realmente es que te encasilla o sea si van a si van a hacer esto de sacar personajes de la serie y que cada personaje tenga sus tags respetando digamos lo que lo que hicieron la serie y al hacerlo digamos que podemos potenciar muchas facciones me gustaría mucho me gustaría mucho que lo hiciera la verdad en cuanto a la parte esta de del contenido del 40 aniversario del imperio contraataca hombre es que es curioso que anuncien personajes de mandaloriano y también que venga contenido del imperio contraataca es decir por lo que veo eso que en el próximo mes el próximo en el próximo rota jet lo que tendremos será eso digamos un anuncio de los planes digamos gordos del juego plan con el contenido que de verdad contenido la cosa es que ya anuncian eso contenido centrado en el imperio contraataca vale en el imperio contraataca aprovechando así en plan que podemos de que podemos hacer cábalas no está la estrella de la muerte entonces ostras es que si me llegan a decir alguna pista de de la primera peli de una nueva esperanza o del retorno al jay ya es que hubiese dicho va que viene la raíz de la estrella de la muerte entonces es verdad que momentos muy icónicos en en esta en esta película en el imperio contraataca pero no sé no imagino que haga una raíz de esto a vosotros os ocurre alguna raid en plan yo que sé decimos los comentarios pasan por aquí hacen esto en esta fase en la segunda fase de aquí en la tercera esto en la cuarta esto ya os digo yo me imaginaba que si iban a hacer una raid de la trilogía original sería de la primera peli o de la última entiendo que al coincidir con el imperio contraataca pues tienen que hacer algo con relacionado con esta película pero no no se me ocurre bien que pueden hacer realmente como es que estoy estoy en blanco es decir también puede ser que a lo mejor por el 40 aniversario nos den 44 fragmentos de detectas a ver quién de lando calrician y y de lobot y a la tiramillas pero vamos es que he visto imperio contraataca 40 aniversario y ya os digo o se portan súper bien y sacan contenido de hacer algún evento con con esta con el imperio contraataca o pues es un chofe y nos vemos a eso un regalito de fragmentos por la conmemoración vosotros qué es lo que creéis que va a venir de bueno y realmente podemos dar por aquí aquí por terminado este este vídeo ha sido un post bastante cortito pero tiene pero ya tenemos algunas noticias buenas tenemos contenido del mandaloriano que va a llegar en los próximos meses tres personajes confirmado la gran duda que nos queda a todos es si va a aparecer baby yoda confiemos que sí aunque no tengo muy claro que está que está que van a poner quizás neutral pero bueno que aún quedan personajes por ver que es una de las principales dudas no dudo que bueno sería muy raro que todo este contenido en los próximos tres meses esté enfocado únicamente al mandaloriano la verdad sería muy pobre que quede aquí a verano lo único que saquen sea personajes pero bueno puede pasar y estoy muy intrigado por esto del 40 aniversario del imperio contraataca ojalá saquen algo de esta peli ya sea una mini raid en plan yo que sé algo que sólo vamos a hacer nosotros en nuestra cuenta o algo para hacer a nivel mundial o algo para hacerlo con los gremios lo que sea pero algo nuevo algo de contenido nuevo sea lo que sea y contenido no es personajes es hacer cosas distintas ojalá que saquen algo del imperio contraataque no se quede simplemente en vamos a daros algunos fragmentos de personajes de esa peli yo creo que van a optar por esto pero bueno que si me equivoco como me equivoca me equivoca cuando me he preguntado si va a salir de mandaloriano en el juego pues mira ojalá me equivoque más a menudo porque no importa decir pues mira me equivocado y nada ya está vamos a acabar aquí el vídeo muchas gracias por estar aquí un día más y como siempre que la fuerza os acompaña gracias por estar aquí un día más gracias por estar aquí un día más